Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Hoy nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas del decimonoveno domingo del tiempo ordinario. Nuestras lecturas de hoy nos invitan a contemplar el profundo misterio del pan de vida y cómo Jesús nos nutre espiritualmente. En nuestra primera lectura del primer libro de los Reyes, 1 Reyes 19, 4-8, encontramos al profeta Elías, quien está cansado y desanimado. Ha huido al desierto, sintiéndose abrumado y listo para rendirse. Pero en su momento de desesperación, un ángel del Señor se le aparece, proporcionándole comida y bebida. Fortalecido por este sustento celestial, Elías es capaz de continuar su viaje hacia el monte Oreb, donde encontrará a Dios. Este pasaje nos recuerda que Dios nos provee en nuestros momentos de debilidad y desesperación. Así como Elías fue nutrido por el alimento angelical, nosotros también somos nutridos por el pan de vida, que es Jesucristo. En la segunda lectura de la Carta a los Efesios, Efesios 4, 30 a 5, 2, San Pablo nos exhorta a vivir en el amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Nos llama a dejar de lado la amargura, la ira y la malicia, y a ser amables, compasivos y perdonadores. Esta transformación del corazón es posible gracias a la gracia que recibimos de Cristo, quien es el pan de vida. En la lectura del Evangelio según San Juan, Juan 6, 41-51, Jesús declara, Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Nos invita a participar de este pan celestial, prometiendo que quien coma de él vivirá para siempre. Jesús no está hablando de un pan ordinario, sino de él mismo, el verdadero pan de vida. Él nos ofrece su propio ser, su cuerpo y sangre, como alimento espiritual. Estas lecturas nos desafían a reconocer nuestra necesidad de sustento espiritual. Así como nuestros cuerpos requieren alimento físico para sobrevivir, nuestras almas necesitan el alimento que sólo Jesús puede proporcionar. La Eucaristía, el pan de vida, es la fuente y cumbre de nuestra fe. Es a través de la Eucaristía que nos unimos con Cristo y somos fortalecidos para nuestro camino de fe. Al reflexionar sobre estas lecturas, preguntémonos, ¿estamos buscando el pan de vida para nutrir nuestras almas? ¿Estamos permitiendo que Jesús transforme nuestros corazones y vidas a través de la gracia de la Eucaristía? Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por el don del pan de vida, tu Hijo, Jesucristo. Ayúdanos a buscarlo siempre y a ser nutridos por su presencia en la Eucaristía. Que seamos fortalecidos para nuestro camino de fe y transformados por su amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más homilías edificantes y contenido espiritual.